La emblemática modelo y musa de David Delfín, Bimba Bosé, ha vuelto al trabajo solo tres semanas después de haber dado a luz a su segunda hija, Jun. Lo ha hecho para presentar los uniformes diseñados por su amigo David Delfín para los hoteles IberoStar y no puede estar en mejor forma. El hecho de que se me asocien directamente a los hoteles parecía genial a IberoStar también que pudiera estar hoy. La forma física le acompaña, pero también la suerte porque el segundo parto de la modelo no ha podido ir mejor. Decidió que su nueva experiencia como madre debía ser inolvidable y dio a luz en su propia casa como se hacía antaño. Es el resultado de un acto sexual, o sea, ¿por qué llevarlo a un hospital? Uno no está enfermo. La pequeña Jun, confirma su madre, está fenomenal, durmiendo mucho y todavía inconsciente de la existencia de las otras dos joyas de la familia Bosé, los gemelos de su tío Miguel, que tienen a todo el clan encantado. Muy bien, muy buenos, muy guapos, muy grandes, comen muy bien, están sanísimos. La modelo espera poder irse de vacaciones familiares con su tío y con todos los niños. Unas vacaciones bien merecidas para una madre que no para.